Entre todos somos Bolivia Al año que viene volveré a bailar por ti Al año que viene volveré a soñar por ti Suenan las matracas de este pobre corazón Tesorito idilio de mi amor ¡A bailar moreno! ¡Ayas son! ¡Ay! ¿Saben quién es? ¡Al año que viene volveré a bailar por ti! ¡Al año que viene volveré a soñar por ti! Suenan las matracas de este pobre corazón ¡Al año que viene volveré a bailar por ti! ¡Al año que viene volveré a soñar por ti! ¡Al año que viene volveré a bailar por ti! ¡Al año que viene volveré a bailar por ti! ¡Al final saludo a todos los hermanos bolivianos! La famosa salteña boliviana La boliviana de Marx Más o menos nos puede hablar un poquito ¿Qué lo más lleva? Ok La salteña es realmente una especie de meat pie que se diría aquí lleva un poco de papa, cebolla, carne picada y jugo bastante jugo El secreto de la salteña es hacerlo con bastante gelatina de pata que llaman allá pero aquí lo sustituimos por la gelatina artificial Entonces el secreto es comer caliente y que esté jugosa por dentro como si tuviera un caldo Ese es el secreto porque como allá es el clima frío entonces hay que reaccionar a las personas en eso para mantener la temperatura de la piel ¿De qué parte de Bolivia o en todo Bolivia? En todo Bolivia se venden las salteñas pero yo soy de Potosizo Estas son especialidad Potosina Muy bien, pues un saludo para la comunidad boliviana Oh sí Muchas gracias por haber venido esta noche que disfruten de toda la fiesta, la comida que no la podemos comer todos los días pero pues hay que disfrutar cuando está disponible ¿Su nombre? Felicidades Mediocampo Jaqueline Grajeda Yo soy de Catavi, Potosí, Bolivia y resido en Madison, Wisconsin y vinimos un grupo de seis personas a presenciar el evento El evento, pues que bueno, felicidades Soy un evento importante, María Juana Esa música Definitivamente El grupo de Madison, hemos usado su música para hacer presentaciones de morenada allá en Madison y pues linda música, da mucho para coreografía Muy bien ¿Qué es lo que se están sirviendo? Comitita típica boliviana ¿Nos puedes explicar un poquito? Definitivamente un picante mixto y una sacta de pollo Muchísimas gracias, Milo te agradezco mucho por apoyarnos pero sí, la verdad aquí estamos con el aroma rico de una sactita de pollo un ají de lengua y a ver, disfrutando del ambiente ahorita que recién va calentando Un saludo para todos los hermanos de Bolivia aquí desde Chicago me llamo Marcelo y deseo un gran saludo a todos y que viva Bolivia ¡Muchas! ¡Sipas! ¡Muchas! ¡Sipas! ¡Muchas! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!